El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, reveló que la crisis económica que atraviesa dicho organismo ha crecido hasta el punto en que no se cuentan con los recursos para aprobar nuevos partidos políticos. Vamos a ver cómo lo acomodamos ya de cara al presupuesto del próximo año, porque lamentablemente no lo podemos hacer ahora. Con respecto al presupuesto asignado para las elecciones de 2016, ascendiente a 3.150 millones de pesos, el cual afirman es insuficiente, la Junta solicitó al gobierno su revisión sin ser bien recibida. Nosotros esperamos que, así como otras instituciones hacen de tripa corazón, pues ojalá que ellos puedan también hacer de tripa corazón y nos puedan dar la tranquilidad al pueblo dominicano de que con los recursos que le han sido asignados para el año 2015 y los que tendrán asignado para el año 2016, ellos podrán operar satisfactoriamente y brindarle unas elecciones al pueblo dominicano en medio de toda la tranquilidad. Respuesta que recibió las críticas del diputado Marino Vinicio Castillo y delegados políticos de diversos partidos. Un descontrol, una falta de cumplimiento en el presupuesto, en un presupuesto ajustado a la realidad electoral, en un periodo electoral, valga la redundancia, significa el colapso de la democracia. Bastante difícil el proceso que viene, por lo que hay que atender, como sea, porque la democracia no tiene precios, que haya los recursos suficientes para que tengamos unas elecciones sentadas. Roberto Rosario afirmó que la deuda actual del máximo organismo electoral supera los mil millones de pesos. Nicole Sánchez, Noticias 23.